Ana María, ¿a qué hora? Soy Ana María, me dicen la paisana, y soy la paloma blanca, porque en una época he hecho radio, he escrito poesía, soy argometista de fotolovela, soy completa. Bien. Sé trabajar de albañil, aprendí todo lo que se puede aprender. Ahora. Sé cocinar, sé hacer asado. Guau. Capaz que te haga un asado acá en el medio del camino, te hago unas camas fritas. También. Mirá, bien. Y te lo digo, no por decírtelo, no, yo creo que soy la única que lo hace acá, ¿eh? Hay gente que no hace lo que hace, yo lo hago porque me gusta y porque no me gusta alquilar campo, porque no tengo ni los gastos. Pero hay gente que te alquila las cañadas y te las tienen las cañadas, las vacas. Este, no anda como cuando yo. Cambiar. Acá soy la única que anda con las vacas en la calle. Justo lo que te iba a decir, cambia mucho el pasto, ¿no? ¿Eh? Cambia mucho el pasto. Y acá hay bastante pasto, está lindo, pero muchos días no van a aguantar tampoco. No hay agua, hay que acargarles agua. Hay una serie de problemas. ¿Cómo haces con el maíz? No, yo no siembro más. ¿Ah, no? No, no, compro alimento a veces hecho para los animalitos. Esta es tu movilidad, ¿no? Sí. Qué lindo que estás. Está sucio, pero ese al barro no le afloja. Ese es como yo. Llueve, truena o lo que sea, anda. Anda. Sí, sí, sí. Muy bueno. No, qué vehículo. Sí, es onda primera marca. No tiene discusión. Anda o anda. Anda o anda, es verdad. Sí, señor. Recordame tu nombre. Ana María. Ana María. Bueno, ahí vamos a ver las vacas. Como ven ahí en el camino, están pastoreando ahora. ¿Así se dice? Sí, señor, así se dice. Ah, bien. Bueno, vamos a ir a conocerla. Sí. ¿Sos hija de italiano? Sí, señor. Muy bien. Bien tana, digamos. Pero yo nací acá y soy bien argentina. Ah, bien, bien. O sea, ¿hace cuánto te dedicás a la ganadería? Yo creo que de la edad de nueve, de diez años, once. O sea, las ordeñas y todo. En una época se ordeñaba, se hacía manteca en el campo. Era otra forma de vivir. Hoy se va todo a lo comprado, a lo mejor. Ahora decime esto. ¿Cómo te estás tratando el problema que hay hoy en día con respecto a la plata acá en Argentina? Mirá, la verdad que me pones en una situación media, media complicada. Porque tenemos que adaptarnos a todo. Bien. Porque esto es, te explico. Vos ves la hacienda, hoy a lo mejor tiene un precio. Vendé y a lo mejor en quince, veinte días te aumentó y te perdiste un montón de plata. Que así suele pasar. Y a veces no, lógicamente, no siempre, ¿no? No siempre. Este. O sea, Ana. ¿Mhm? ¿A qué hora comienza tu día todos los días? Mirá, y más o menos a las siete y media, a las ocho de la mañana. ¿Está de noche hoy, a esa hora? Sí, a esa hora yo me levanto. Ah. Pero a las ocho ya es de día. Ya es de día. Sí. Bien. Y ahí siempre, o sea, reando, las vacas, que son muchas, ¿eh? No, no, primero tengo que trabajar en casa. Ah, bien. Porque no es solo las vacas que tengo en casa, también tengo que atender. ¿Tenés más animales? Y me agarró, te digo el tema, te explico. Sí. Eh, el mosquito, vos sabés que tenía unos terneros de destete, los miraba todos los días. Ajá. Y no me estaba dando cuenta que el mosquito me los estaba amontonando en la desesperación, porque era impresionante la cantidad de mosquitos que hay y sigue habiendo, todavía no tanto. Sí. Y se amontonaban en la bebida, y a mí me parecía que era que tenían sed, entonces iba y le largaba agua y ni los miraba. Cuando quise acordar, casi se me mueren como cinco o seis, se habían puesto raquíticos. Pero, ¿algo nuevo es eso? ¿Nunca lo viste anteriormente en todos estos años? Sí, yo creo que en mi situación no, nunca lo había visto. Pero dicen que la isla estaba pasando para poderlo levantar. Levantar. Ahora te hago una pregunta que vos siempre estuviste acá en el campo. ¿Alguna vez has visto esto que sucede hoy con respecto al mosquito? No. Para esta época, para este frío. He visto los veranos antiguamente, estoy hablando de 40 años atrás, de 50, se hacían las chacras los humos. Para espantar el mosquito. Pero no había la cantidad de mosquitos que hubo hace, con él, un mes atrás. Que todavía seguía habiendo alguno. No tanta cantidad. ¿Dónde seguís con los animales? Y yo agarro hasta donde ve las plantas aquellas. Ah, bien. Agarro a 300 metros, más o menos. Ah, ah, ah. Después ya las traes. Ahí hay un borradito, ahí se encierran y se quedan ahí toda la noche. Ah, bien, bien. Che, muchas gracias por enseñar un poco del campo. No, y eso después, ¿dónde lo pasamos? Esto va a ir en YouTube y en todas las redes sociales. Así que hoy te va a conocer el mundo. Mi hijo tiene... Así que le voy a decir que... Decirle. Ahora yo te voy a dejar anotadito para que no te olvides. Así se lo pasa a tu hijo. Bueno, listo, pasámelo. Ana, muchas, muchas gracias. No, por favor. Será hasta la próxima. Un gusto poder te... Informar, sí, informar. Y poder explicarte algunas cosas del campo. Totalmente. Mucho, mucho gusto. ¿Qué edad tenés hoy? 71 años. Guau, bien. Contame más. ¿Qué querés que te cuente? A ver, pregunta. Lo que vos quieras. ¿Querés que te cuente del tiempo de antes? Contame. Bueno, mirá, en el tiempo de antes, no hay lo que había ahora. Yo ahora a veces me llama la atención y me paro, te digo, para mirar las cortitrillas. Hoy hay una cortitrilla, ¿qué te podía decir? En dos horas, tres, a lo sumo. Y te trilla 15, 20 hectáreas. Cuando venían la gente, los de Santiago, o de Santa Fe, o los entrerrianos, o los correntinos. ¿Los colonos? No, no. No eran colonos. No eran empleados. Ah, eran empleados. Eran peones colondinas, digamos. Ah, bien. Venían a cosechar el maíz. Estaban húmedos, los agarraban los temporales. Vos no sabés lo que eran. Yo tenía en ese tiempo siete, ocho años. Mirá. Y después, después las cosechadoras fueron modernizándose. Los tractores, en una época, eran la uña. Claro, reemplazando también a la gente. ¿Sabés? Sí, sí, sí. Era una cosa que, como veo hoy, yo me ayudaba a mi papá a levantar las bolsas de maíz del campo. La gente te tiraba, que si hoy se oye, no te sabe nadie de lo que es una marucha. Una marucha es una cierta cantidad, cada peón te iba marcando, te peleaba una espiga y te dejaba la marca. Iba el otro, cada uno tenía su marucha y tenía su hilera de bolsa. ¡Wow! Y anotaba todo, peón por peón, las bolsas que hacía. Para que después, cuando terminaba la campaña, arreglaba con ello. ¿Esto acá, a qué localidad pertenece hoy? Esto que pertenece al partido de Pergamino. Bien. Estamos en el lindero de Pergamino y de Ramallo. Ahí estamos, es donde estamos hoy. Realmente, te tengo que decir que el barrio del Paraje Muti, que vas a ver a pocos metros de acá, hay una escuela. Bien. Bueno, la estancia ya se desarmó toda. No he ido mucho para aquellos lados, pero por lo que me han comentado, se han desmantelado directamente. Y después tenemos otra estancia de Muti, que está más allá, que es de color amarillo, que ahí había una escuela, había un cementerio. ¿Ven en el mismo lugar un cementerio? Sí, 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 sí. Dice que en una época hubo un seminario también ahí. Y si vos te vas para el lado de la autopista, mirando al lado de la derecha, una estancia amarilla que hay, ahí es la estancia de Muti. Ahora vamos a ir para allá. Una de las principales estancia que hay. Esta calle me lleva a la localidad de Sánchez. ¿O no? Déjame que me ubique. Si salí a la autopista, tenés que salir para agarrar para el lado de San Nicolás. Para el lado de San Nicolás. Y ahí va a estar aquí el Sánchez. Ah, ahí está. Bueno, importantísimo. Yo, mirá, venían las procesiones de la Virgen de Luján. Creo que esas procesiones ya deben ser como de 25 o 30 años. Pasaban por acá. Por este camino. Sí. ¿Sabés cuánto venían de a caballo? 700 personas a caballo. De Luján a San Nicolás. Llevando la Virgencita. Ah. Bueno. ¿Hoy sabés cuánto vienen? ¿Cuántos? 15 o 20 personas. ¿Y siguen trayendo siempre la misma? Siguen trayendo la Virgen. Había un tal, a ver, a Muchaste, que fue el que empezó, que hay una asociación, no sé cómo es. El hombre era inválido, falleció hace como 3, 4 años ya. Él fue el que organizó y después la gente que se unió, lógicamente, a esa procesión. Sí, Ana, pero los tiempos han cambiado mucho. Y cambiar más vale que cambio. Pero sigue, sigue. Sigue todavía la procesión. Sigue alguna, como sea, la tradición. Yo estoy escuchando la radio ahí y estoy escuchando las fiestas gauchas que hay entre ríos, todo por ahí. Y acá en esta zona, los días de fiestas patria, se sigue haciendo los desfiles y todo eso. También la patronal, la fiesta patronal del lugar. También, sí, se hacen fiestas también. Ah, buenísimo. Bien. Y como es, hoy es tapera. Esta parte de acá, dice que hay una tapera hoy ahí, que no pertenecían a familiares suyos. Claro. Allá había otra que después los herederos la voltearon todas. Por allá está el monte grande aquel, que era una estancia. Ahí había un mirador, a propósito, para mirar cuando venía el indio. Mirá, los molones. No, si esto, y después para allá, digamos, para el lado de la otra zona de allá, están... Ahora, pueblos, localidades, nuevas historias, para mantener la memoria también del campo. Gran, gran, gran precursor de todo aquí en Argentina. Les doy la gracia por estar ahí. Espero que les esté gustando el video. Vamos a seguir recorriendo esta zona rural. Y hoy, a modo de exploración, para que conozcamos cómo se maneja el campo hoy. Lo lindo que es. Respirar aire, de campo, viajar, hacer zona rural, que es una de las cosas que más me apasiona también dentro del canal. Y, en este caso, estamos recorriendo los límites de dos partidos aquí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, te invito a suscribirte, activar el canal si te va gustando el video, y vamos a seguir viendo qué descubrimos. Caminos Rurales, Escuela Rural, esta es la Escuela Mariano Santos Muti, número 15. Pero, miren dónde está ubicada. Plena Pampa Húmeda. Es lindo mostrar estos lugares, porque también de acá se gesta la Argentina. Le doy la bienvenida a todos al canal. Y quédense hasta el final. Hoy, exploramos. Andamos por caminos rurales aquí en la Provincia de Buenos Aires. Qué silencio, ¿no? Estamos en Provincia de Buenos Aires. Vamos ahí a conocer una estancia, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué le llaman? Aquí en la zona es conocida como Muti. Vamos a ver qué historia encontramos. Y, bueno, quédate hasta el final. Te va a gustar el video. Y, bueno, sucede esto. Ustedes hoy van a ver cómo uno va creando los videos, en este caso, en el campo. Y tratando de rescatar alguna historia, como en el caso de... Como ven acá, hay una tranquera y está cerrada. O sea que no se puede pasar. Pero sí quería mostrársela, porque este fue el lugar donde hubo una estafeta postal. El primero, derramar. Y solamente una reflexión con respecto a los mosquitos que hay. Es muy raro. Estamos en Argentina para el otoño y muy frío. Pero, sin embargo, el dengue, los mosquitos... Por ahí van a escuchar un poquito de viento en el audio. Es increíble los mosquitos que hay. Pero, bueno. Vamos a continuar en esta pampa. Buscando lo que fue la historia en este lugar y la estancia de Muti. Que ya me comentó Ana que queda muy poco. Había un club que ya no está. Y la gente quedó muy enojada con respecto a los lugares que eran referencia aquí en esta zona rural. ¿Y qué es? Qué lindos son los campos, los cascos rurales, que hoy existen todavía en muchos lugares. Pero, como ven, está cerrado con candado. Y hay que respetar eso. No podemos entrar. Pero, bueno. Por lo menos intentamos llegar hasta acá. Si alguien conoce la historia de este lugar, por favor, cuenten cuánta historia tiene en este tipo de lugares. Ahí la ven la estancia. Con planta alta, que eran normalmente para correr a los indios. Pero, bueno. Si sabés algo de la historia de este lugar, contá. Quería ir sin prestar atención a este lugar. Bienvenidos a Pérez Millán. Un enclave rural estratégico ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. En esta región se rige como un centro de excelencia agrícola ganadera. Avalada décadas de experiencia en una diversa gama de productos de primera calidad. Las fértiles tierras y el profundo conocimiento en prácticas agrícolas avanzadas. Hacen de este lugar un terreno fértil para las inversiones de vanguardia. En nuestra pequeña y próspera ciudad también encontrará a ResBeef. Un frigorífico líder especializado en la producción y exportación de carne vacuna de alta calidad. Con certificaciones de primer nivel. Estas instalaciones industriales ejemplifican la excelencia de la transformación de materias primas en productos terminados de exportación. Un lugar en casa. Y con lo lindo que es sentirse en casa. Es una encantadora casa de huéspedes que brinda a los visitantes un punto de partida acogedor. Más allá del espacio acogedor para descansar en medio del bosque árboles centenarios. Ofrecemos acceso a conocimientos que pueden orientar a los nuevos inversores extranjeros en la exploración de nuevos emprendimientos comerciales en la región. Desde la adquisición de tierras productivas hasta el establecimiento de procesos de producción industrial. Este lugar ofrece el escenario prometedor para ampliar horizontes empresariales. A los inversores y emprendedores que buscan diversificar su cartera y extender su influencia en mercados emergentes. Pérez Millán los invita a descubrir y capitalizar las oportunidades que presenta esta región. Hola, en Camino Rural. Por ahí sucede esto. Vamos a ver qué encontramos. Te voy a dejar imágenes. Me paré. Me paré. Estoy perdido. Te acuro que como ustedes también, mirando el culo. Así que... Quédate hasta el final. Si te olvide. Activá el canal. Y bueno, lo vamos a ver en el próximo video. Y estoy medio paliducho, estoy resfriado. Así que... Gracias por estar ahí a todos.